Cosas que no sabías hace 5 minutos Bienvenidos un día más, hoy venimos a aprender Coge asiento, ponte bien los cascos Y vamos a escuchar a nuestro profesor Vamos a ver cosas que no sabía Venga, hagan sus apuestas La primera cosa, ¿las sabré o no? Yo creo que sí, ¿eh? Venga 30 cosas que no sabías hace 5 minutos Vamos, vamos Esta es la palma o palmera más alta del mundo Madre Aquí hay leña para todo el invierno, ¿eh? 59 metros, ¿eh? Como mi pito casi Mentira, soy un fantasma En esta fotografía puedes ver como los jueces de un concurso de belleza Califican las piernas de las modelos Se les tapaba el resto del cuerpo Para que no fueran influenciados por otras partes Por la cara Concurso de belleza de piernas Y les tapaban el resto, ¿sabes? Por si acaso Se les tapaba el resto del cuerpo Para que no fueran influenciados por otras partes Esto es lo que ven los astronautas Cuando entran nuevamente a la atmósfera terrestre Muy bien, muy bien Algún día lo veré Esta máquina fue hecha para mostrar y explicar la microfluídica Al aplicar electricidad sobre una matriz metálica Es posible mover pequeños volúmenes de líquido Vaya O sea, ¿esto lo han hecho para poder explicar la microfluídica? Creo que ha dicho Eh, no lo entiendo Hasta hicieron una versión del juego de Frogger O sea, ¿esto lo han hecho para explicar algo? No lo entiendo, no lo entiendo De verdad, no lo entiendo ¿El hoyo más profundo hecho por los humanos en la Tierra Tiene poco más de 12 kilómetros de profundidad? ¿Poco más de 12 kilómetros? ¿Tú sabes lo que es un hoyo de 12 kilómetros en la Tierra? A ver Si la Tierra fuera una cebolla Vale Este hoyo apenas llegaría a la primera capa de su piel Pues mira, imagínate Una mierda Una mierda de hoyo Que 12 kilómetros es mucho Cuidado Si visitas el Área 51 en Google Maps Y ubicas a la pequeña persona Ah, sí, esto lo sé Esto lo he hecho Verás como la figura se convierte en un platillo espacial Sale un alien Sale un alien Esto sí que lo vi Así es como Michael Jackson lograba balancear Esto también lo vi Esto también lo vi Esto, si habéis visto de verdad Todos mis vídeos Esto lo sabréis Aquí en las botas Tienen como unos clavos Que se enganchan al escenario Y no se pueden matar Mira, mira Estos zapatos de tacón hueco Se enclavan a unos ganchos en el suelo Permitiéndole hacerlo sin caerse Buena data En este corto vídeo Podemos ver como estos pequeños peces Se esconden bajo una medusa Para evitar ser devorados por los depredadores Pues te puedes creer que yo Estas medusas en mi pueblo Las he cogido con una red de pescar Y he visto los pececillos Pero os lo juro que pensé Que los peces estaban ahí Pero comiéndose la medusa Y se lo hacen para esconderse Esta es la danza de apareamiento del macato viano Una especie endémica de la Patagonia Austral El aeropuerto de Singapur Tiene un tobogán Que te lleva directamente a la sala de espera Quiero ir a Singapur, eh Quiero ir a Singapur En la panadería Se utiliza la levadura Como un agente de fermentación Que convierte los compuestos fermentables Presentes en la masa En dióxido de carbono Ok Este proceso hace que el pan se levante Y tome forma ¿Esto ya lo sabía? Recuerda Era una data Datas de comida, ¿no? Que ya me las sé todas ¿Este sonido? Toma, qué ritmo, eh Seguro que sí Este icónico tono de llamada Se reproducía unas 1800 millones de veces al día Durante el 2009 Habrá ninguna Ahora se escucha el de Whatsapp Las hojas de la begonia pavonina son idiricentes Preciosas Esta es una adaptación evolutiva Para extraer la mayor cantidad de energía de la luz Ah, muy bien Muy bien Esta es una fotografía de la galaxia de Andrómeda Vale A primera vista pareciera que solo hay algunas estrellas No, hay más Conforme nos acercamos Más y más Pero si ya lo sabía Te das cuenta de que hay billones y billones de ellas Ya lo sabía Pero así se ven los puntitos Este es el aro de Hula más grande del mundo Bueno, este hombre Tiene un diámetro de 5.3 metros Bueno, este Fíjate que ya lleva un refuerzo aquí en la cintura Porque tú lo haces esto sin refuerzo Tú le haces girar una vuelta al Hula Hop Y te partes tres costillas Fue hecho por Christian Batia Mira, mira, mira Para que el récord sea válido Madre Una persona debe poder dar tres vueltas Sí, sí Tres vueltas Pero con seguridad Porque te parte una costilla eso Esta es la primera fotografía de un rayo Fue tomada en 1882 Buena calidad, eh Buena calidad ¿Sabías que los piratas no solo usaban banderas negras? Ellos también tenían una bandera roja Que significaba Ah, sí Sin cuartel Si veías un barco pirata con esta bandera izada Lo más probable es que no sobrevivieras Eso es que venían a reventarte, ¿no? Si iban con la bandera roja Vamos a reventar a todo el mundo Piratas no mostrarían piedad ante nadie Y matarían a todos Muy bien, muy bien Mientras que la bandera negra Usualmente significaba Que aquellos que se rindieran Se les perdonaría la vida Cada uno de nuestros pelos Tiene asociado un músculo erector Que se contrae cuando recibe La orden del sistema nervioso La llamada piel de gallina Este es un reflejo heredado De nuestros ancestros peludos Sería para hacernos más grandes Y protegernos del frío Bueno, ancestros peludos Yo soy peludo Y no soy un ancestro Así es como se veía El primer ratón de computadora Creado por Douglas Engelbart En 1963 ¡Qué cutre! En vez de una bolita o un láser Mira, mira, mira Una para moverse verticalmente Y otra horizontalmente Y ahora Ahora tenemos estas locuras Y mirad eso El país más obeso del mundo No es Estados Unidos Ni México Si no... Andorra, ¿no? Desde que he llegado yo El país más obeso es Andorra Ya veréis Una isla en la Micronesia En donde el 93% de los hombres Y el 97% de las mujeres Tienen sobrepeso ¿En qué isla? ¿En qué isla esto? Espérate, eh Si no, Nauru Una isla en la... Nauru Nauru Quiero ir a esa isla, eh Quiero ver si se come bien O no Nauru Es que estamos hablando Del 93% de los hombres Y el 97% de las mujeres Tienen obesidad Y el 97% de las mujeres Tienen... Ese país es mío, eh Ahí se tiene que comer muy bien Aviso Vale Esta es la vista del Monte Everest El punto más alto de la Tierra Pues no es para tanto, eh No es para tanto Este es el software Detrás de los automóviles autónomos Como puedes ver Reconocen y reaccionan A una multitud de escenarios Al mismo tiempo Qué locura, eh Peatones Autos Camiones Bicicletas Incluso reacción a semáforos Y a las luces intermitentes Y direccionales de otros Y separa... Esto es el futuro Estos animatrónicos De Disneyland Tokio Son tan parecidos A los dibujos animados Eh... ¿Estáis viendo el movimiento? Que tiene el robot este Que casi pareciera Que lo sacaron de la película Mira, mira, mira Yo creo que es el futuro, eh El futuro no van a ser robots Que se parezcan a nosotros Van a ser robots como estos Ojalá, eh ¿Sabías que las botellas de cerveza Solían ser transparentes? Esto cambió cuando los cerveceros Se dieron cuenta Que los rayos UV Alteraban su sabor y su olor Ah, bueno Esta es la razón Por la cual los envases de cerveza Son en su mayoría color marrón Buena data El anolis de agua El anolis de agua Una especie de lagarto De Costa Rica Ha desarrollado la capacidad De permanecer bajo el agua Por hasta 16 minutos ¿Por qué? No lo hace aguantando la respiración ¿No? Sino con la ayuda De una burbuja de aire Al interior de su cabeza Que recicla el aire No entiendo nada, eh No entiendo nada Qué locura Por esta razón No debes mirar directamente Al sol desde el lente De un telescopio ¿Por qué? Ah, bueno Porque te quemaste el ojo Yo también soy Me lo pregunto, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy viendo aquí Un vídeo De una piedra o algo Que se parece a un ojo Mira, mira Desde el lente de un telescopio No miréis Si tenéis telescopio en casa No miréis al sol Que se os quema el ojo, eh Ya Ya está Y ya está Y se acaba ya Es que no puedo vivir con uno Necesito otro 30 cosas que no sabías Hace 5 minutos Vale, vamos a ver otro Este símbolo en el empaque De los productos Indica el tiempo en meses En que éste conservará Todas sus propiedades Después de abrirlo Y romper su sello Ah, vale En la naturaleza Existen algunas flores Que por alguna razón Tienen forma de animales Algunos ejemplares son La flor Hostia, qué locura, ¿no? Qué locura esta flor Que parece un cisne El espíritu santo Que tiene forma de paloma No, no, un cisne Un cisne La orquídea cara de simio Hostia, qué fea la planta La orquídea pato volador La orquídea garza Buah, pero sí Esto es precioso Y la orquídea mono empalmada ¿Qué? Ah, vale Lo estoy viendo Lo estoy viendo Ok, ok ¿Sabías que las crías De rinoceronte Emiten un sonido Parecido al maullido De los gatos? A ver A ver A ver Oooo Nuevo World Trade Center De Nueva York ¿Y esto? Muestran un video interactivo En el que podemos ver La historia y crecimiento De la ciudad Desde hace 500 años ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? Tremendo ¿Cuánto vale? El propietario de este vino Chateau Margot De 1787 El precio Quiero el precio El problema fue Que la botella Resbaló de las manos Del mesero Y se rompió El pago Tiene que estar muerto El mesero El mesero Tiene que estar Si no es despedido Muerto Seguro fue de 225 mil dólares 225 mil dólares ¿Sabías que De no ser Por los primeros Agricultores humanos El aguacate Se hubiera extinguido Hace miles de años? No jodas Bestias prehistóricas Gigantes Como el megaterio Y el cliptodonte Consumían el aguacate Regularmente Todo el mundo Quería aguacate En el excremento Pero cuando estos animales Se extinguieron De la faz de la tierra El árbol del aguacate Estuvo a punto De sufrir el mismo destino Hostia Pues que suerte Que el aguacate Sigue entre nosotros Estima aguacate Viva el aguacate Alpinista Encontró una billetera En la cordillera De los Andes Esta cayó De un avión Que se estrelló En 1972 Cerca del lugar ¿Ya había dinero? Se dio cuenta Que el dueño Era uno de los 16 Sobrevivientes Del accidente Se la devolvió 32 años después Ay se la devolvió Los creadores Originales de Superman Vendieron en 1938 Todos los derechos Del personaje Por tan solo 130 dólares La de pasta Que han generado Con Superman Lo vendieron Por 130 dólares Están mal Mira, mira El cheque De aquí Aquí dentro Vienen los derechos De Superman Madre Y nos dice Que el mismo cheque El cheque este Se vendió Por 160 mil dólares Madre Madre Que putada Que putada La película animada De los 101 Dálmatas Vendió más boletos En los Estados Unidos Que Avatar O Avengers Endgame ¿Cómo? Que 101 Dálmatas Ha vendido más Que, bueno Que Avatar Vale Pero que Endgame Que Endgame No me lo creo O si te lo preguntabas Cambiarle el aceite A un Bugatti Iberón Cuesta entre 20 mil Y 25 mil dólares Dios Ay Dios Ay Dios Me voy Me voy Aunque tenga dinero En un futuro Coches caros No voy a tener Si ya cambiarle el aceite Te cuesta 3 riñones Con eso Podrías comprarte Un coche nuevo Uno no 20 El material más oscuro Del planeta El Banta Black Es tan negro Que a pesar de estar Doblado en pliegues Da la apariencia De ser completamente liso Esto es debido A que hace más luz Que ningún otro material Buah Tiene que dar mal rollo De que Tiana De la princesa Y el sapo Es la única princesa zurda Todas las demás Son diestras Buah Pues no me había dado cuenta Buena data Zona es incinerada El hierro en su sangre Se convierte en un polvo magnético Que luce así Hostia Vale Ok ¿Sabías que los M&M's azules No existían antes de 1995? ¿Por qué? En lugar de este color Las lunetas tenían un tono beige Actualmente los colores Que puedes encontrar En un paquete Son café Amarillo Verde Verde Rojo Naranja Y azul Vale Vale Muy bien Cuando Disney creó La versión animada De Alicia En el País de las Maravillas Los animadores Se basaron en los movimientos Y manerismos De una persona real Esto está muy bien Disney Por mucho que a mí no me guste Bueno No todo Hay cosas de Disney Que me gustan Y hay cosas que no Pero se lo curraban mucho Se lo curraban Esta es una reacción Química clásica Llamada La reacción del reloj de yodo Al combinar el yodo Con un reactivo Con presencia de almidón Veremos como después de unos segundos El líquido cambia drástica Y repentinamente de color Pero sin meterlo dentro No Pues muy bien Buena data El récord del mayor número de pasajeros En un avión Se estableció en 1991 Cuando 1086 Madre Madre Y ninguno con mascarilla Cuando 1086 personas Fueron evacuadas A bordo de un Boeing 747 En camino a Jerusalén El avión aterrizó Con 1088 pasajeros Pues dos bebés nacieron Durante el vuelo No jodas Y dos bebés Nacen en el vuelo encima Luego de pasar 6 meses entrenando El adolescente Giorgiano Baco Resolvió 6 cubos de Rubik Bajo el agua Respirando solo una vez Baco finalizó los cubos Frente a una multitud En el parque acuático Gino Paradise En Rusia En 1 minuto y 44 segundos De esta manera Logró establecer un récord mundial Qué crack Bien merecido el récord Es una cústica hipodérmica Comparada con el aguijón de una abeja El aguijón ahí Súper raro Súper mal hecho La aguja perfecta Muy bien Muy bien ¿Y esto para qué? ¿Sabías que el pelaje de los perezosos Es un pequeño ecosistema? En él viven hasta 150 seres vivos Entre algas Insectos Y polillas Dúchate Dúchate Perezoso eres Ya lo sé Pero dúchate Esta es la velocidad real de un avión Desde la perspectiva de otra aeronave Viajando en dirección contraria En realidad es el doble de la velocidad real Ya que el avión Desde donde se grabó el video Viaja a la misma velocidad que el otro Solo que en sentido contrario Si lo hubiéramos desde una torre Si yo lo sé Vale El futuro eh La foca cangrejera No dejes que su nombre Ni su amenazante dentadura te engañe Esta foca se alimenta de krill Entonces ¿Para qué quieres los dientes? La forma de su dentadura Hostia los dientes Que raro Ayuda a filtrar el agua Mientras que los pequeños crustáceos Quedan atrapados en las hendiduras Y curvas de sus dientes Ok ¿Me he visto? De verdad Me dan ganas de verme un tercer video No es posible ¿Ya se ha acabado? Yo me voy decepcionado Yo quiero seguir viendo Voy a parar Porque está bien aprender Pero en exceso Todo es malo No voy a seguir aprendiendo Es como la comida ¿No? Está bien comer Porque si no te mueres Pero en exceso Malo Espero que os haya gustado el video Recomendadle este video A vuestros amigos y amigas Incultos o incultas Y nos vemos pronto Os quiero Chao Chau 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 Gracias por ver el video.